Este 5, los jóvenes de todo Colombia, van a elegir los consejos distritales, municipales. Hay gente muy interesante que está proyectándose en el liderazgo presente y futuro de Colombia. En todos los partidos, evidentemente, hay gente interesante. En el Partido Liberal hay gente con ganas de hacer transformaciones, con ganas de hacer cambios, personas con ímpetu, con ganas de renovar el país y renovar el partido. Yo los invito a acompañar las listas del liberalismo y, en general, las listas de los sectores alternativos y sociales en esta elección. Los jóvenes deben participar.